¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sigan disfrutando su dominguito. Aquí voy a jugar este nivelito de este suizo que me recomendó mi buen amigo Luquitas de Chile. Espero poder superarlo. Vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias, Luquitas. A ver. Un saludo, cracks. Cuídense. Tengan buena semanita mañana. Un saludo. Un saludo.